Pero ellos no se van a llevar pesos. Por supuesto que no. Claro está, claro está, ¿no? No, ni de casualidad. Bueno, está con nosotros Martín Rodríguez Llebra, que tiene la amabilidad de atendernos un sábado después de una semana. Imaginamos Martín de muchísimo trabajo, como siempre, porque en esta Argentina imposible es que ustedes descansen, sobre todo. ¿Cómo estás? Buen día, Vivi, muy bien. Sí, capaz que los de Coldplay se llevan bonos ajustados por SER. ¡Ah, mirá! Por UBA. Claro, que está muy solicitado. Qué locura, qué locura. Ahora vamos a hablar con Esteban de eso. Martín, tu mirada de lo que dejó la participación del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, algunas cosas que dijo, ¿no? Condenar los bloqueos a Cuba, Venezuela, fue llamativo, fue fuerte. Sí, a ver, él se plantó como un portavoz de esos gobiernos que nos fueron invitados por Estados Unidos a la cumbre, especialmente de Cuba y Venezuela, Nicaragua flotaba en el ambiente, pero no lo mencionó, es como un límite que tiene el presidente, pero fue muy curioso todo el discurso en ese aspecto y también en la denuncia que hizo del préstamo que el FMI le aprobó a Mauricio Martín en 2018 con apoyo de Estados Unidos, o sea, denunció al gobierno de Estados Unidos por haberle dado un apoyo a la Argentina. Más allá de que era su rival político, Estados Unidos le dio un préstamo a la Argentina. Y eso es curioso en un presidente que tuvo que pedirle apoyo al actual gobierno de Estados Unidos y que seguramente volverá a pedírselo en algún momento porque las metas probablemente no terminen de cumplirse y en algún momento tenga que activar un waiver para que el fondo siga desembolsando los préstamos. Volvió a usar algo que es muy habitual en el kirchnerismo, que es ir a un país, en este caso Estados Unidos, y acusar al gobierno anterior de quien está ahora en el poder como si eso fuera a generar empatía con ese nuevo gobierno. Y Estados Unidos en general considera que cualquier cuestionamiento al país sea del gobierno que sea es un cuestionamiento al gobierno actual. Entonces eso seguramente no va a ayudar al menos a mejorar esa relación con Estados Unidos. No es algo que facilite o que mejore los intereses de la Argentina en sus relaciones internacionales. Y no termina de entenderse cuál es el beneficio más que quizás congraciarse con un sector del frente de todos. Claro, yo pensaba eso, ¿no? ¿Cuál es la idea de eso? Vos decís eso. Sí, a ver, él está intentando mantener, al menos, a pesar de su malísima relación con Cristina Kirchner y de lo que eso está generando en el gobierno. No, ¿quién dice que es malísimo? Fue la caída. Porque le hicieron una entrevista al presidente y dijo, yo no dije que sea malísima. No, no es malísima. Dice, cuando tengo algo que decirle, le mando a un ministro que se lo diga. Ah, genial. La relación es maravillosa. ¿Cómo fluye? Sí, fluye bárbaro. Y el último episodio fue un tuit de ella que terminó ejecutando a un ministro que era probablemente el mejor amigo que tenía al presidente en el gabinete. Pero es buenísima la relación. Bueno, es curioso, pero el presidente, independientemente de la relación personal con Cristina Kirchner, lo que no quiere perder es el vínculo con los votantes del kirchnerismo. Y por eso mantiene este discurso. ¿Quedó como muy extremista su discurso teniendo en cuenta que después, por ejemplo, Boric, izquierdista de Chile, tuvo un discurso mucho más a tono con el lugar a donde fue? ¿Es como que quedó descolocado lo que planteó Alberto Fernández? Boric, desde un partido que está más a la izquierda que el peronismo kirchnerista, tiene una posición desde el principio, desde su salto a los primeros planos de la política, muy clara respecto de la defensa de los derechos humanos en todos los países, y sea quien sea, y de la ideología que sea el que gobierna. En eso es bastante más claro y concreto. Y ahí hubo algo, o sea, lo desnudó de alguna manera Boric con este discurso al presidente, a un presidente que quiso magnificar en su discurso lo que significaban las ausencias de esos gobiernos, diciendo que el silencio de esos países que no estaban presentes nos interpela. Bueno, a él lo interpeló su silencio respecto de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, cosa que, con absoluta coherencia ideológica y política, sí planteó Boric en su discurso. Ahora, respecto de cuánto eso influye en la visión de los Estados Unidos o de otros países, respecto de la Argentina, te diría que, tristemente, ¿no? Pero la reacción de esas diplomacias es, es la Argentina, ¿qué querés? No pasa nada. Hay una cosa de... Qué triste eso, ¿eh? Qué triste. Qué triste eso. Sí, de hecho, fíjate que el presidente después tiene gestos así muy cariñosos y le muestra la fotito de su hijo a Biden y dice, en esa conferencia que estamos viendo ahí a un costado de la pantalla, que Biden no le hizo ningún reproche y que entendió y que pudo mejorar su relación o hacer una relación fluida con él en estos cruces que han tenido, que son las primeras veces prácticamente que se hablan mano a mano. O sea, como que hay una cosa de, bueno, yo digo esto, pero después sonreímos un poco. Está todo bien. No está tremendo lo que dije. Está todo bien. Martín, quiero aprovechar que te tenemos para que me cuentes tu opinión sobre este acto que tan multitudinario yo no lo vi, el líder de Libertad Avanza, hablo de Javier Milei, en Herli, en el Club El Porvenir, ahí lo tenemos, ¿no, Luifa, para compartirlo y escuchar un poquitito? Y ahora seguimos hablando con Martín. Somos todos nosotros, dijo Javier Milei, contra la casta, ¿no? Pero, ¿cómo está la situación de Milei con su gente de confianza, Martín? Bueno, a ver, Milei, curiosamente, en su lógica antipolítica, organiza un acto que es bien de la política tradicional, que es tratar de llenar un estadio poniendo colectivos que lleven a la gente. ¿Cuántas personas había? Y la verdad que estaba bastante despoblado el estadio, tuvo la, yo diría, no fue muy práctico, quiero decir, en la organización del acto, una noche de 5 grados en medio de un estadio al aire libre, probablemente no es el mejor lugar donde uno quisiera estar, y no habría más de 1.200 personas en el momento que él sale a hablar, en un estadio en el que, bueno, obviamente en la cancha de fútbol, si quisiera llenar todo el césped y hablar de las tribunas, tendrías que pensar en 20.000, 30.000 personas. O sea, las cámaras lo enfocaban a él y estaba bien si las cámaras hacían un paneo hacia la gente. Viste los trucos de enfocar, sin que se note que no hay... Claro. Cerrá el ángulo, cerrá el ángulo, le decía. Hacés un, por favor. Bueno, pero lanzé su... Igual lo curioso es que Milei intente mostrar masividad en un acto tradicional, cuando en realidad él viene a ofrecer otra cosa, ¿no? Esto es medio extraño en su lógica de construcción política. Pero bueno, él lo que está queriendo mostrar es que es un jugador que va en serio y que va yendo a los distintos territorios. ¿Y va en serio? Bueno, él intenta mostrar que va en serio y yo estoy casi convencido que va a ser candidato a presidente. Ahora, si tiene posibilidades o no, hoy las encuestas lo muestran en la carrera. ¿Lo muestran bien, no? Lo muestran en un tercer lugar que puede ser muy relevante a la hora de la discusión final, ¿no? Ya sea en el reparto de votos, en un eventual balotaje, o incluso la influencia que puede tener en la provincia de Buenos Aires, donde estuvo ayer, ¿no? Que estuvo en Lenús. Porque si se vota todo junto y él tiene una candidatura potente, aunque sea para salir tercero, por un 20%, un 17%, puede ser totalmente decisivo en la provincia de Buenos Aires, donde se gana por un voto de diferencia, ¿no? Y eso es una especulación que el kirchnerismo está haciendo. Dice, si Millet compite, tiene un candidato más o menos potable y le saca 20 puntos al voto anti-kirchnerista, bueno, un candidato del frente de todos puede ganar la provincia tranquilamente. Total. Claro, ¿ellos creen eso, que no le saca votos a ellos? ¿Siguen con esa lógica dentro del kirchnerismo, que es, no me sacan votos a mí, solo le saca votos al otro? Le saca votos, ellos saben que le saca votos, pero la proporción, al menos hasta hoy, lo que dicen es que de cada dos votos que le saca, juntos por el cambio, le saca uno al frente de todos, de manera que la cuenta le sale favorable al frente de todos, que tiene una base sólida en la provincia y que si logra mantener esa base sólida de 30 a 35 puntos, bueno, uno diría que con 35 puntos debería perder, pero la provincia de Buenos Aires, si del otro lado... Es en tres, claro. La dividís, con 35 podés ganar o probablemente ganes, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que también es parte de lo que van a tener que discutir en el futuro, juntos por el cambio con Milley, si es que en algún momento se sientan a hablar de algo. Aún cuando no formen la misma coalición, quizás en la provincia de Buenos Aires tienen que pensar si quieren que gane un candidato como Kicillof, por ejemplo, o si van a hacer algún tipo de alianza, como en el pasado se ha hecho muchas veces entre candidatos que pelean separados para la presidencia, pero se unen en la provincia. Bueno, son cosas que todavía están en el aire. Martín, muchísimas gracias por este contacto. Buen sábado. Dale igualmente un abrazo. Que estés muy bien, que estés muy bien. En un ratito hablamos de lo que está sucediendo en Argentina, ¿por qué faltan botines? ¿Qué pasa con los shows internacionales? ¿Cómo cobra la gente que viene a cantar en Argentina? Que te digo, se va con el...